Bueno, ¿y qué suponen ustedes que va a pasar con la sala acusadora? Porque si uno hace la cuenta fría y directa, le falta un voto, ¿no es cierto?, para la destitución del intendente. Con la sala juzgadora. Con la sala juzgadora. Bueno, nosotros como sala acusadora lo que vamos a definir es quién de estos tres concejales es quiénes defendemos este dictamen y después quedará, digamos, los cinco miembros de la sala juzgadora deben jurar, de alguna manera juzgar con independencia, con transparencia, digamos, sobre la constitución provincial, sobre la constitución nacional. Esto es todo un compromiso que, bueno, entendemos que lo van a realizar de la mejor manera.